Tengo tiempo para saber Si lo que sueño concluye en algo No te apures, llamas locón Porque es entonces cuando las horas bajan Y el día es vidrio sin sol Baja la noche, te oculta la voz Además, vos que en el sol Despacio también Podés hallar la luna Viejo roble del camino Tus hojas siempre se agitan algo Nena, nena, qué bien te ves Cuando en tus ojos no importa si las horas bajan Y el día se sienta a morir Baja la noche, se nubla sin fin Además, vos sos el sol Despacio también Vas a ser la luna Donde en tus ojos no importa si las horas bajan Además, vos sos el sol Despacio también Vas a ser la luna Más oachen Vista en tu ojos no importa si las horas bajan Y el día nueve Gracias por ver el video.